Muy buenas queridos amigos, vamos a ver las personas que tienen guías espirituales gitanas, zíngaras, que es lo mismo, que ya saben su procedencia o porque todo en una misa de investigación no se puede decir en un día, por eso es importante hacer tres o cuatro misas. Para tener más conocimiento de los guías que acompañan y para tener más mensajes, un solo día, un par de horas no es suficiente, es para empezar, es importante, claro, todo tiene un comienzo. Vamos a interpretar la gitana, la diferente, porque la gitana tiene el cabello negro, algunas, otros lo tienen claro. Qué significa el cabello en la gitana, vamos a ver los significados de su vestido, de su baile, de sus joyas, por qué llevan las joyas. Y vamos a saber todo esto conocimiento, los pocos que sabemos de la gitana, espero que el video no me lo quiten porque he bajado algunas pinturas de gitanas aquí en España y espero que no me quiten el video. Si me lo quitan, que esperemos que no, pues haré otro igual, no se preocupe. Bueno, vamos a empezar por la gitana. La gitana significa, ese vestido de gitana significa seguridad, optimismo, confianza, fertilidad, expansión, sensatez, responsabilidad, creatividad y ambición. Es una portadora de una energía llena de magnetismo, por eso ella siempre es muy sensual, muy atrayente, muy juguetona, sonríe siempre. Es la señora de la magia y de la intuición y revela todos los misterios. Es una mujer positiva de fe y camino despejado, de sabiduría y vida que se renueva. Es aventurera, aunque de ustedes tienen que entender que hay diferentes tipos de gitanas y gitanos también. Bueno, empecemos por esa gitana bailadora, porque esas gitanas desprenden ese baile. Bueno, el baile alegremente de la gitana es armoniza la perfección con su cuerpo. La escena es la representación de la vida, el amor y la renovación sincera del camino que recorremos. Es como decir el cielo azul, por eso es importante, las personas que tienen gitanas o gitanos, le gusta mucho el espacio al aire libre. El cielo azul, límpido, indica la protección para ello, la verdad y la sinceridad. ¿Ok? Seguimos. La gitana trae bailando la fuerza de su sentimiento y de su intuición, a la que siempre sigue. También nos trae la verdad de su corazón, nos trae con esos bailes. Y ahora, con esos bailes se despeja, lo vive, le entran las buenas energías. Por eso es importante, las personas que tengan este tipo de guía, poner música gitana, comprarse el traje, alinearse con ella, cantar, bailar, tenerlo todo, llevarla dentro de ti. Es decir, armonizarla junto a ti, junto a tu chacra, junto a tu energía. Ahora vamos a ver, ya vimos el baile, vamos a ver ahora el cabello. ¿Por qué las gitanas tienen el cabello normalmente negro? Algunas las tienen castaño claro, porque eso depende de los ancestros y de las gitanas que tú tengas. Sus cabellos largos y negros muestran fuerza, madurez y longevidad. Se decía que una mujer, hasta ahora, si se corta el cabello, pierde la inteligencia. Es como su vestimenta, colorida, indica la necesidad de vivir todas las experiencias posibles, para de este modo adquirir sabiduría. Qué bonito, ¿no? Aquí vemos que lleva joyas. En una gitana no puede faltar joyas. Sus joyas doradas son portadoras de poder y riqueza, para su logro en la tierra. En su mano derecha, un brazalete de oro y esmeralda, indica que ella solo busca la verdad absoluta. Eso depende de cómo esté vestida tu gitana en tu investigación espiritual. En su pecho, cuelga una estrella dorada, por ejemplo, o cuelga algo, lo que muestra que sus poderes divinos, que son poderes divinos y están fuera del alcance de la razón. Sus pies, al igual que los de los íngaros, están descansos, firmes sobre la tierra, lo que simboliza un fuerte equilibrio entre razón y emoción. Bueno, ahora vamos a ver las panderetas. ¿Qué significan las panderetas? Llenas de cintas, de colores, como ustedes pueden ver en la pantalla. Las panderetas, bueno, según leí en un libro, que las panderetas se utilizaban para alejar los enfermos y alejar las malas energías negativas, ya que estas panderetas tenían un sonido como los, este, tenían un sonido, ahora mismo no me acuerdo, estas cosas que suenan, para alejar las malas energías, los malos difuntos, las malas... Cascabeles, eso quise decir, tienen un sonido como los cascabeles, para alejar los enfermos, para alejar las malas vibraciones, los malos espíritus y todas las cosas malas, por eso utilizaban la pandereta. Entonces, vamos a ir la guitarra, la guitarra todos sabemos para qué la utilizaba ella. Bueno, ella y él, pero antes de terminar la pandereta también era una manera de música, de alegría, de vitalidad, para olvidarse de todo lo malo y por eso aquí en España se dice que quien canta su mal espanta. Es decir, era una manera para olvidar todas las cosas, todas las cosas malas, vividas. Es decir, con la música ellos alegraban su alma. Vamos a ir con la guitarra. Bueno, la guitarra lo mismo, la música aleja todo lo malo, da la alegría al alma, da vitalidad, da frecuencia, da evolución, porque mientras cantamos estamos despejando, estamos llenando el alma de amor. Y si quieres ver a una persona feliz, aunque se esté muriendo, un guitarra. Muchas bendiciones, aunque quedan muchas cosas por hablar. Por aquí empezamos y terminamos. Sí, no un gitano, alegrese su vida, póngase a cantar cuando esté triste o cuando le vaya mal y usted verá que su alma se llena de regocijo, de evolución y frecuencia. Bendiciones.